Fernando Palomo, hoy tenemos fútbol de gran calidad. El histórico Real Madrid frente al Bayern Múnich. La verdad, Fernando, que el estadio es una fiesta. Y si estuviéramos en el Río de Janeiro, te diría que es un verdadero carnaval. Gareth Bale. Balón para Karim Benzema. Benzema que reparta una maravilla en el servicio. ¡Aza! ¡Gol! ¡Un gol tempranero, Marito! ¿Qué me contás? ¿Te parece que veremos más? Y es que seguimos con el partido 1-0. Ahí se viene el Bayern Múnich generando peligro por la banda. Tiempo para centrar tiene. Le dan espacio, además. Oportuna intervención levantando el balón. ¡Avanza en carrera con la pelota controlada! Hazard por el lateral. ¡El centro de Hazard! ¡Tapó muy bien y sigue el juego! ¡Legado la banda! ¡Avanza firme con el balón! ¡Marcilo! ¡Hay peligro en el pase! ¡Ojo! ¡Va a levantar la pelota! ¡Pelota Bale! Parecía bueno el centro, pero termina con un rival. ¡Gol! ¡Tomas Müller! ¡Esta es una buena oportunidad! ¡Y ahí se viene de la contra! ¡Tampoco Urtual! ¡La pelota no sale! ¡Buena defensa en el fondo! ¡Kroos! La gente del Real Madrid lo tiene clarito Otro gol y sentenciaría en el partido Se le ha escapado el valor al Bayern Múnich Toni Kroos La pelota de Casemiro Eden Hazard Marcillo Así es como el Madrid regala la pelota Ha conseguido muy bien ese balón Balón que se va lejos, perdido No pasa nada Hazard Fácil recuperación del balón Es ahora el Bayern que se recarga por el costado Hermosa asistencia y peligro Colorín colorado, el ataque se ha acabado Modric Con la pelota Carabajal Qué buen servicio lo deja de cargar gol Gareth Bale otra vez Hazard el segundo palo Y cayó Del Real Madrid Lo gana por dos Gol Corín Benzema ¿Por qué será que los grandes jugadores no necesitan hacer cosas raras? Fíjate Benzema Lo hizo tan fácil Lo difícil para él No cuento Fernando, cómo me gusta decir esto El Madrid se ha adueñado Thiago luciéndose con ese balón para el compañero El árbitro que decide marcar penal y no hay dudas Ahora el árbitro no ha dudado en marcar penal Pero la tarjeta que le pasó, la perdió Y bueno, ya suficiente castigo tiene que cobrar el penal Esa pelota, Marito, ni cerca, te digo ¿Sabías quién me hace correr? ¡Vamos!